Así es, también un dato importante a destacar, fueron en las elecciones parlamentarias donde el movimiento de izquierda Alianza País, dirigido por el presidente Rafael Correa, obtuvo 100 de los 137 escaños legislativos, que junto a su oleado movimiento político Avanza, obtuvo 5 escaños. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Bueno, después de tremendo discurso histórico de Gabriela, ¿qué más queda por decir? Tal vez muy poco por agregar, suscribo totalmente lo que había dicho. Esta es mi tercera posición y estoy más nervioso que nunca. Espero que en la cuarta esté un poquito menos. Es para que se infarten los ya infartados, no se preocupe, es broma nomás. Es para que se infarten los que sabemos. Con todos estos jóvenes brillantes, pidiendo la aposta, pidiendo camino, caramba, mientras más rápido nos retiremos mejor, compañeros. La patria está llena de esperanza con estos jóvenes. Ciudadanas y ciudadanos de la República, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores invitados especiales, familiares, amigos, querida madre, queridos hijos, Miguelito, Niki, querida Anne. Señores miembros del Servicio de Protección Presidencial, ex-EDECANES y EDECANES presidenciales. Señoras y señores alcaldes, prefectos y gobernadores. Señoras y señores vocales de las funciones del Estado, señores miembros del Cuerpo Diplomático Consular y representantes de los organismos internacionales acreditados en el Ecuador. Señoras y señores ex-asambleístas, asambleístas y parlamentarios andinos del Ecuador. Señoras y señores jefes, emisiones especiales. Señoras y señores ex-ministros, ministros, secretarios de Estado, autoridades y funcionarios del Gobierno Central. Señores representantes de los organismos de control. Señor nuncio apostólico del Estado Vaticano en el Perú, monseñor James Patrick Green, representante personal de su santidad, el Papa Francisco. Señoras y señores presidentes de las funciones del Estado. Señoras y señores representantes de organismos internacionales acreditados para esta posesión. Instituto, señores miembros del Estado, de Estado, extranjeros, jefes de misiones especiales acreditados para esta posesión de mando de Israel, Francia, China, Rusia, Uruguay, República Árabe Saharaui, Antigua Ibarbuda y Reino de España. Señores ministros y secretarios de Relaciones Exteriores de Surinam, Estado de Palestina, Estados Unidos de México, Guyana, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile, Haití, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Estado Plurinacional de Bolivia, República Dominicana, Colombia y Georgia. Señores presidentes del Ecuador, doctor Alfredo Palacio. Señores presidentes del Paraguay, Fernando Lugo. Señoras vicepresidentes de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga. Señora Gabriela Rebaineira, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Señor Lenín Moreno, vicepresidente constitucional de la República Saliente. Señor Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional del Ecuador. Señores vicepresidentes y viceprimeres ministros de Argentina, Cuba, Nicaragua, Argelia, República Islámica de Irán, República Federativa del Brasil, Perú y Grenada. Señor Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, representante personal del Rey de España. Señores presidentes, Sebastián Piñera Echenique, de la República de Chile. Michel Martelly, de la República de Haití. Laura Chinchilla Miranda, de la República de Costa Rica. Porfirio Lobo Sosa, de la República de Honduras. Nicolás Maduro Moros, de la República Bolivariana de Venezuela. Evo Morales Ayma, de la República Plurinacional de Bolivia. Danilo Medina Sánchez, de la República Dominicana. Juan Manuel Santos, de la República de Colombia. Y Medina Sajosvili, de Georgia. Muchas gracias por venir y darnos el honor de su compañía en estos momentos tan emotivos, tan importantes para nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos, queridas amigas y amigos del Ecuador y del mundo entero. A nuestros ilustres visitantes del extranjero. Los recibimos con los brazos abiertos en el país megadiverso más compacto del planeta. En Ecuador tenemos los cuatro mundos, la costa marina, la sierra andina, la selva oriental y esa maravillosa región insular. Nuestras islas Galápagos, las islas encantadas, patrimonio natural de la humanidad. Y todo esto es un territorio de apenas algo más de 256 mil kilómetros cuadrados. En donde se dan todos los climas y microclimas imaginables. En un mismo día, el turista que nos visita podrá desayunar con frutos de la mar recién pescados en la playa. Luego almorzar en las faldas del Cayambe, un soberbio glacial en la línea equinoccial. Y luego cenar en plena selva amazónica. Al día siguiente, a menos de dos horas de vuelo, nuestro asombrado turista estará allá en las islas Galápagos. Una de las siete maravillas naturales del planeta. Ecuador ama la vida. Las ecuatorianas y los ecuatorianos hemos declarado que la naturaleza tiene derechos como espacio de reproducción de vida. Así lo hemos reconocido en nuestra constitución. La primera en el mundo y la única hasta ahora en otorgárselos. Cerca del 20% de nuestro territorio está protegido en 44 reservas y parques naturales. Entre ellos el Parque Yasuní, joya selvática del Pleistoceno y Reserva Mundial de la Biósfera. La gama multicolor de nuestra flora y fauna se complementa y enriquece aún más con la diversidad de nuestras culturas humanas. Tenemos, además de una mayoría mestiza, 14 nacionalidades indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a dos pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario en el corazón de la selva virgen. Nuestra nueva constitución defina al Ecuador como un estado unitario, plurinacional y multicultural. Los argentinos, muy orgullosos, querido Monseñor, dicen que el Papa es argentino. Dilma dijo, bueno, si el Papa es argentino, Dios es brasileño. Nosotros no tenemos nada contra aquello. De seguro el Papa es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero con toda certeza el paraíso es ecuatoriano. Bienvenidos a nuestro país. Hoy conmemoramos 191 años de la batalla del Pichincha. Cuando conquistamos la libertad a costa de sangre y dolor, aquel 24 de mayo de 1822, en las faldas de este volcán, logramos nuestra independencia política de España, pero quedó pendiente, ya lo dijo Gabriela, nuestra segunda y definitiva independencia. La independencia de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia. Simón Rodríguez, el gran maestro del libertador, decía que nuestras naciones, nuestras repúblicas, nacieron en una gran mentira, porque supuestamente habíamos logrado la libertad, pero aquella nunca había llegado a los indios, a los negros, a las mujeres, a los pobres, a los marginados de siempre. Por eso el mariscal Antonio José de Sucre continúa combatiendo por la esperanza. Manuelita Sáenz convocando a la insurrección de los descalzos. La espada libertaria Simón Bolívar, quien pensaba en siglos y miraba en continente, permanece desenvainada hasta que la pobreza, la desigualdad y la exclusión sean borradas de la patria grande para siempre. Por esa segunda y definitiva independencia, es que luchamos y gracias a Dios avanzamos. El país está cambiando profunda y positivamente en lo económico, político y social. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el último reporte 2012, en el periodo 2007-2012, coincidente con nuestro gobierno, entre 186 países, Ecuador es uno de los cuatro que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano. Solo superado por Tanzania, que escaló 15 posiciones, Belorrusia, que escaló 12 posiciones, y luego Ecuador y Hong Kong, que escalaron 10 posiciones. Así nuestro país ha pasado del grupo de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Eso hay que verlo con cierto criticismo. No hay índices perfectos. Yo no creo que estamos en el nivel de desarrollo humano alto. Eso nos da el indicador de las Naciones Unidas. Pero lo que es indudable es que el país avance hacia el futuro, hacia el buen vivir, hacia la patria con la que soñamos. En cuanto a logros económicos, Ecuador es una de las economías más dinámicas de América Latina. Durante nuestro gobierno creció en promedio 4.3%, mientras que la región lo hizo en un 3.5%. Todo esto, pese a la crisis de 2009, y sin tener moneda nacional, lo cual los países europeos en recesión saben bien lo que significa. Ecuador también es el país que más baja tasa de desempleo tiene, con 4.1%, destrozando la economía ortodoxa, que nos decía a menor salario, menor estabilidad, menores obligaciones patronales, le hacen mayor explotación laboral, más empleo. Hemos hecho exactamente lo contrario. Eliminar esa explotación laboral. Hemos hecho exactamente lo contrario. Eliminar esa explotación laboral legalizada, que se llamaba tercerización. Prohibido olvidar. Elevar el salario nominal y con ello el salario real al más alto nivel de la historia. Por primera vez, el ingreso familiar de un hogar típico ecuatoriano permite cubrir la canasta básica de consumo. Hemos incrementado en un millón de trabajadores la afiliación a la seguridad social, derecho irrenunciable. Y no obstante todo lo anterior, se han generado centenas de miles de puestos de trabajo. Es una lección aprendida para gobiernos, empresarios, trabajadores, permitiendo vivir mejor a los demás. Todos, todos vivimos mejor. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, la famosa CEPAL, somos de los tres países que más reduce pobreza. El mayor atentado contra los derechos, las libertades humanas y la dignidad de las personas, la pobreza. En el periodo 2006-2012, en nuestro gobierno hemos conseguido que más de un millón de ecuatorianos dejen de ser pobres. La pobreza por ingreso ha caído de 37.6% a 27.3% y la pobreza extrema, la indigencia, la miseria, de 16.9% a 11.2% de la población. Por supuesto, lo dijo Gabriela, que haya un solo pobre en nuestra América ya es demasiado. Vencer la pobreza debe ser el imperativo moral del planeta, más aún cuando ésta, por primera vez en la historia de la humanidad, ya no es fruto de escasez, de sequías, de ausencia de recursos, sino que es fruto de sistemas perversos. Y atención, en etapa de desarrollo relativo en que se haya el país, el principal indicador de desarrollo, de buen vivir, no debe ser el crecimiento económico o el ingreso per cápita, sino la reducción de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema. En América Latina, las aberrantes distancias sociales y económicas muchos se asemejan al yugo de la esclavitud del siglo XIX, pues estas enormes diferencias en la concentración del ingreso, el patrimonio, el consumo, impiden a una muy importante parte de nuestra población una vida digna. Por ello, como nación, estamos orgullosos de ser, nuevamente, de acuerdo a la CEPAL de las Naciones Unidas, estamos orgullosos de ser el país que más reduce desigualdad en nuestra América. Al haber disminuido en ocho puntos, Gabriela dijo siete, ya está el nuevo reporte, un punto adicional, al haber disminuido en ocho puntos la concentración del ingreso en Ecuador de acuerdo al coeficiente de Gini, el primer indicador de distribución, el principal indicador de distribución del ingreso. De crecimiento, cuatro veces superior al promedio de Latinoamérica. La buena noticia es que finalmente va a bajar la desigualdad para algún día dejar de ostentar el vergonzoso título de la región más inequitativa del planeta. Hoy tenemos papas latinoamericanos, Monseñor. Paradójicamente, Nuestra América es el continente más cristiano del mundo. ¿Cómo puede ser también el más desigual? Yo estoy convencido. Querido Monseñor, yo estoy convencido que el problema no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. De acuerdo a la última publicación de la CEPAL, Panorama Social 2012, ya somos de los tres países con menos desigualdad, junto con Venezuela, obra del comandante Hugo Chávez Fría, y Uruguay. Y tenemos logros sociales que nos llenan nuevamente de orgullo, como el ser el país de América Latina que mayor cantidad de pobres tiene matriculados inscritos en la universidad, gracias a que la nueva Constitución estableció la gratuidad absoluta de la educación superior y a programas de becas de manutención. O también nos llena de orgullo, sano orgullo, el estar a la vanguardia a nivel regional y mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidades, entre las cuales hemos logrado ya prácticamente el pleno empleo. Antes era una carga para su familia, ahora muchas de ellas son el sostén de su familia. Con cerca de 40.000 personas con discapacidad integradas laboralmente y 6.000 familias con viviendas adecuadas para familiares con discapacidad. Por supuesto, esta obra majestuosa llena de humanidad histórica se la debemos sobre todo a nuestro compañero Lenín Moreno Garcés. A pesar de tener la mayor inversión pública de nuestra historia reciente, al menos de que existen datos, y de toda América Latina, en el año 2013 alcanzaremos casi el 15% del Producto Interno Bruto en inversión pública, el saldo de la deuda externa ecuatoriana es de apenas el 12.6% del PIB, de los más bajos del continente y de la historia del país. Esto lo hemos logrado con la optimización en la acumulación y uso del ahorro nacional. Básicamente, a través de terminar con esa novelería, esa trampa para independientemente de quién llega al poder continuar con lo mismo de siempre, que era la autonomía del Banco Central, el cual sacaba nuestras reservas, que era ahorro público, fuera del país. Ahora se quedan para servicio del pueblo ecuatoriano, para desarrollo del Ecuador. Gracias también, como no nos debemos a nadie que no sea nuestro pueblo, gracias también a una extremadamente exitosa renegociación de nuestra deuda externa, que era inmoral, ilegal, ilegítima. Y esa renegociación permitió ahorrar más de 7.500 millones de dólares en flujos corrientes. gracias también a la renegociación de los contratos petroleros, que al pasar de contratos de participación, donde nos daban prácticamente una propina del petróleo que se nos llevaban, los convertimos en contratos de prestación de servicio, lo cual perdió la proporción de ingresos que quedaban para el país. Si antes de cada 100 barriles nuestro petróleo las transnacionales se quedaban con 80, ahora es exactamente lo contrario. Es impresionante inversión pública sin incremento del coeficiente de deuda. Se debe también a que hemos más que duplicado el ingreso, la recaudación tributaria, no por incremento de impuestos, los cuales podemos demostrar que son inferiores al promedio de la región. Ni que hablar de Europa, ayer conversaba con el príncipe y le pregunté cuánto es el IVA en España, 21%. Pregunten cuánto es el IVA aquí, tan solo 12%. No es por incremento de impuestos, es una falsa, hemos reducido incluso muchos impuestos y eliminado otros tantos. Es por la eficiencia recaudatoria. Ya no se tolera la evasión. Saben los evasores que con nosotros no se juega, que tienen que cumplir sus obligaciones tributarias. Y también es importante que la ingente cantidad de recursos liberados para inversión pública viene de uno de los mejores sistemas de compras públicas de nuestra América, lo cual ha permitido importantes ahorros por incremento de eficiencia y transparencia. Esta gigantesca inversión pública ha generado históricas transformaciones en vialidad, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, justicia eficiente, seguridad ciudadana, prevención contra riesgos y en la competitividad sistémica de nuestra economía. Los importantes recursos generados y optimizados también nos han permitido atender de manera sin precedentes la más importante de las deudas, la deuda social. Mientras que en el 2006, antes de nuestro gobierno, se destinaba 4.2% el PIB para el sector social, en el 2012 se destinó casi el 9%. En valores absolutos, ahora se invierte 3.6 veces más en educación que en el 2006 y en salud 3.3 veces más. Y aquí algo importante, esto no es trivial, no es casual, tiene una profunda significación de los cambios que están ocurriendo en el país. La asignación de los recursos sociales, sobre todo la asignación presupuestaria, demuestra las relaciones de poder al interior de un país. ¿Quién manda en esa sociedad? Y los datos nos demuestran claramente, incuestionablemente, que en Ecuador ya no manda el capital financiero, ya no mandan las burocracias internacionales, las oligarquías. Esto nos demuestra que aquí ya manda el pueblo ecuatoriano. Para nosotros este es el cambio más importante en estos seis años. La patria ya es de todos y sobre todo de los más pobres. Podemos tener errores que los hemos cometido y muchos, pero ahora y aquí el mandante es el pueblo ecuatoriano. Los pobres socioeconómicos no dejarán de ser pobres con caridad, peor con ritos, sino con justicia. Y eso implica el cambio en las relaciones de poder dentro de la sociedad, es decir, un proceso político. Esta es la razón de nuestra revolución ciudadana. Aquí nadie está por ambiciones personales, por ocupar un cargo, por pasar a la historia. Estamos por servir cambiar esas relaciones de poder en función de las grandes mayorías que aquí no manden pequeñas élites peor poderes extranjeros, sino que mande el pueblo ecuatoriano. Muchas veces se nos ha querido acusar de que estamos rompiendo la paz en Ecuador. Creo que hablo por otros colegas mandatarios de nuestros países, esa amuletilla que estamos polarizando la sociedad. Por supuesto, todo proceso de cambio implica resistencias. Sin embargo, la paz no es solamente la ausencia de guerra. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina al lado de la más intolerable pobreza son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. y para aquellos que se nos quieren robar conceptos tan sublimes como el de libertad, que entiendan bien, no puede haber libertad sin justicia. No solo aquello, no solo aquello, en regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. La consecuencia lógica de este proceso primero del ser humano antes que el capital es la estabilidad política del país. No es que el país era ingobernable como se nos quería describir. Teníamos malos gobiernos, gobiernos traidores. Gracias a ello, a proponer al ser humano antes que el capital, superamos una etapa terrible en la inseguridad jurídica y política, pues desde el año 1996 hasta el 2006 ningún presidente había logrado culminar el periodo de gobierno para el que fue electo. En 10 años tuvimos 7 presidentes, algo que sorprendía a cualquier ciudadano del mundo e impedía el avance del país. ¿Cómo se puede gobernar un país con un promedio de 18 meses por presidente? Ahora, en cambio, el gobierno de la revolución ciudadana ha ganado nueve procesos electorales consecutivos. Entre ellos, dos reelecciones en una sola vuelta y tres consultas populares, ejemplos de democracia directa. tenemos las más altas tasas de aprobación política, de apoyo popular desde nuestro retorno a la democracia. Esto ocurrió en 1979, el retorno. Y como ustedes conocen, en las últimas elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero de este año, el pueblo ecuatoriano con su inmensa generosidad nos ha ratificado su confianza al darnos la victoria electoral en una sola vuelta con más del 57% de los votos. Con casi 35 puntos porcentuales de diferencia con nuestro inmediato seguidor, lo cual representa cerca de 3 millones de votos de ventaja. Vencimos en 33 de las 34 circuncripciones electorales dentro y fuera del país. Y obtuvimos representantes legislativos en todas y cada una de estas 34 circuncripciones. Esto es un total de 100 asambleístas entre 137. Quiero decirles que de esos 100 asambleístas 52 son hombres y 48 mujeres. nosotros practicamos lo que predicamos compañeros. Y representa ese bloque el 73% de la representación parlamentaria. Es decir, se trata de un proyecto político realmente nacional y con una legitimidad democrática sin precedentes en historia ecuatoriana. Se ha consolidado enormemente la democracia formal pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones dignas de vida. Y hablemos de derechos humanos, ya que Ecuador y nuestro gobierno tienen mucha solvencia para hacerlo. Bienvenidos a uno de los apenas siete países de los 34 del sistema interamericano que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Aquí no se permite la tortura, no hay pena de muerte, no hemos invadido absolutamente a nadie, no hay aviones no tripulados matando selectivamente y sin juicio previo, a supuestos terroristas junto con daños colaterales como su familia, mujer, niños, etc. En Ecuador como en todo verdadero estado de derecho se persiguen delitos, no personas, pero precisamente porque ya nadie puede estar por encima de la ley enfrentamos a los poderes fácticos que nunca la cumplieron. En su desesperación porque ya no controlan al país, al gobierno, a la justicia, soportamos un linchamiento mediático permanente. Para los que leen cierta prensa, nuestras cárceles están repletas de presos políticos, de periodistas supuestamente críticos al poder. Vayan, compañeros extranjeros, vayan, visiten nuestras cárceles, que cada vez mejoran y se conviertan en referentes de América Latina. Hablen con nuestra policía, ahora con salarios dignos, con cuarteles decentes, policía que cada vez respeta más los derechos humanos, porque por fin se respetan los de ellos. Visiten nuestros juzgados, que gracias a la reforma judicial aprobada y ordenada por el pueblo ecuatoriano en consulta popular, en las urnas, algo inédito en nuestra América, se está convirtiendo en una de las mejores de la región. Esa justicia, esos juzgados. Entendamos los códigos, que la justicia no es independiente, significa sencillamente que los de siempre ya no la pueden controlar. Pese a sus intentos, ya no se juzga en los titulares, sino en los tribunales. Y ahora que por fin hay Estado de Derecho, autoridad legítima, ahora que finalmente la ley es para todos, nos dicen, como ya refería Gabriela, que existe dictadura. Vaya contrasentido. No han podido, ni podrán, con nuestra integridad. No han podido, ni podrán, con nuestra integridad. No pudieron, frente a la de Néstor Kirchner. No pudieron, frente a la de Hugo Chávez. No podrán, frente a la de Cristina Fernández de Kirchner. Esta tradición de respeto a los derechos humanos es muy larga en Ecuador. Hoy, también recordamos, 38 años de la muerte de un joven presidente con el que inauguramos el retorno a la democracia, siendo Ecuador el primer país en hacerlo en una de las horas más oscuras de nuestra América, repleta de dictaduras. Un presidente que vivió y probablemente murió por los derechos humanos, el presidente Jaime Roldós Aguilero. En aquel accidente de aviación, también fallecieron Marta Bucarán de Roldós, esposa del presidente, el general Marco Aurelio Subía Martínez, ministro de Defensa, su esposa Gladys Irlanda Sarango Subía, el teniente coronel Marco Andrade Buitrón, piloto de la nave, el teniente de aviación Galo Romo Altamirano, copiloto, el teniente coronel Armando Navarrete Landazuri, edecán del presidente, el teniente coronel Héctor Alfredo Torres Velázquez, edecán del ministro Subía, y la joven María Soledad Rosero Zapata, azafata. La patria no los olvida, y les expresa a sus familiares, algunos presentes, el día de hoy, todo el reconocimiento y solidaridad. Si Roldós no hubiera muerto, estoy seguro que la historia del país y de nuestra América sería diferente. el nefasto populismo no hubiera hincado sus garras en nuestra gente. El neoliberalismo, el neocolonialismo, los atentados a los derechos humanos hubieran tenido más voces de denuncia. Seguramente terribles coincidencias históricas, pero es a partir de enero de 1981 cuando asume un gobierno republicano de línea dura en Estados Unidos, el cual respaldó expresamente a las dictaduras y justificó los atentados a los derechos humanos, es a partir de ese gobierno cuando asume en apenas seis meses y en similares accidentes de aviación mueren tres líderes latinoamericanos. Jaime Roldós, presidente del Ecuador, quien fallece el 24 de mayo, Rafael Hoyos Rubio, general nacionalista peruano, quien muere el 5 de junio, y el general Omar Torrijos, presidente de Panamá, quien fallece el 31 de julio. Probablemente la muerte de Jaime Roldós, de Marta Bucarán de Roldós, es un caso de padres desaparecidos en esas terribles horas que vivía Nuestra América. Pero también hubo casos de hijos desaparecidos, como Santiago y Andrés Restrepo. Nuestra eterna solidaridad a don Pedro Restrepo. A su esposa Marta Cecilia. A su hija María Fernanda. Y a esa madre inmortal que es Luz Elena Arizmendi. Don Pedro, gracias por estar aquí. Nos honra con su presencia. Usted no sabe su lucha, su testimonio, su amor de padre, cuánto nos ha inspirado, cuánto nos ha alentado. A su Olga, su amor de madre. A su mujer, Y a esa madre. A su mujer, Las investigaciones de estos casos dejaron más dudas que certezas. Cuenten siempre con nosotros, para buscar y encontrar la verdad. Y la otra cara de la medalla, un genocida como Jorge Rafael Videla, falleció hace pocos días. Nuestro saludo fraterno a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. A los familiares de los millares de muertos y desaparecidos. A los hijos arrancados de sus padres por la brutalidad de las dictaduras que asolaron el continente. Hoy, los grupos que apoyaron a tanto genocida, sus medios de comunicación, sus adláteres, frecuentemente son los que nos hablan de derechos humanos. Saben que ya nadie va a aguantar las botas de las dictaduras en nuestra América. Y por ello inventan medios más sutiles para continuar oprimiendo a nuestros pueblos. Instancias históricas y emblemáticas de derechos humanos, en aquella época de dictaduras sangrientas, se han convertido en instrumentos políticos de persecución de gobiernos progresistas. Instancias que ahora son dominadas por países hegemónicos, por el ONG-sismo más infantil o malintencionado y por el gran capital, especialmente aquel que está detrás de los negocios dedicados a la comunicación. ¿Cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se encuentre en un país que no es estado parte del sistema interamericano de derechos humanos y que no ha ratificado ninguno, ninguno de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos? ¿Cómo es posible que la CIDH se financie casi en su totalidad por los países que no han ratificado la Convención, por estados observadores que no son parte de América y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países? Es decir, pagan para controlar a los demás. Y todos sabemos que desde que el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones. Todo esto no se trata de una coincidencia, peor aún de ingenuidad, sino que responde a una visión política de doble moral que ha se aplicado en nuestra región desde siempre. Pero deben entender que esta América digna, soberana, ya no es patio trasero de nadie. Estas graves incoherencias han terminado por pervertir gravemente un sistema pensado inicialmente en beneficio de todas y todos los americanos. En lugar de aquello, unos países pretenden intervenir en otros, en tanto se erigen en jueces a su vez ingusables por la inmunidad al no estar sometidos a la jurisdicción del sistema. La Comisión, sin lugar a dudas, cumplió un papel histórico de inmenso valor en la investigación, documentación, sistematización de archivos y documentos, de testimonios y de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, ahora que nuestros países están en una muy importante proporción dirigidos por gobiernos de enorme legitimidad, ahora que hay un verdadero cambio de época en nuestra América, a esos gobiernos democráticos se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Y paradójicamente son acusados y denostados por los grupos que antes, de manera velada o pública, apuntalaron a esas dictaduras que no tuvieron ningún respeto por los derechos humanos. Bastaría recordar tan solo el rol de diario El Mercurio de Chile en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Prohibido olvidar compatriotas. Ecuador, como Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos, siempre, siempre estará dispuesto a defenderlos y a cumplir con sus obligaciones. Pero no permitirá más que se socave su soberanía y que simples burocracias intenten ponerse por encima de nuestros estados. Odiamos, entre comillas, odiamos tanto al sistema de derechos humanos y buscamos que todos lo ratifiquen. Pero si no lo hacen, tampoco seguiremos siendo tontos útiles de nadie. Colegas, la sede de la CIDH, pero es obvio, tendrá que ir en un país signatario, el Pacto de San José. Son cosas demasiado elementales. Hagamos las piruetas que hagamos para justificar lo injustificable, que la CIDH sea financiada y este es un país que no ha ratificado el Pacto de San José, solo tiene un nombre, y este es neocolonialismo. Y este Ecuador, soberano y digno del siglo XXI, no está dispuesto a ser colonia de nadie. Mucho de lo que hemos dicho sobre la CIDH, lo podemos decir también sobre la OEA, Organización de Estados Americanos. ¿Cómo se puede sostener la irracionalidad, ya llega la irracionalidad, de que la sede de la Organización de Estados Americanos esté en el país del bloqueo criminal a Cuba? Bloqueo que incumple, abierta, descaradamente, la Carta Interamericana Fundacional de la OEA. Bloqueo que ha sido condenado nada más y nada menos que 20 veces por las Naciones Unidas. La última condena en octubre de 2012, con el respaldo de 188 de los 193 países miembros. El bloqueo constituye, sin lugar a dudas, el mayor atropello al derecho internacional, al derecho interamericano y a los derechos humanos en nuestro continente. Pero mientras que por aplicar la ley y llevar a juicio a un periodista pillo pretenden considerarlo atentado a los derechos humanos, no se dice casi nada de bloqueo a Cuba, que pareciera ya es parte del paisaje, o de las torturas en la base de Guantánamo, o de los derechos humanos de los aplastados por la prensa corrupta, que con sus insultos, difamaciones, atenta todos los días, contra los artículos 11 y 13 de la Convención Interamericana y contra el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Artículos que se refieren al derecho a la honra, a la reputación, a la privacidad, a la intimidad familiar. Insisto, Ecuador no aceptará más neocolonialismo. No podemos conectar esta clase de situaciones. Cabría preguntarse también, ¿para qué tener la OEA si no podemos tener una postura definitiva, regional, sobre problemas tan cruciales, tan clamorosos, tan urgentes, tan evidentes, como el de las Islas Malvinas, y las tomadas por la fuerza argentina del siglo XIX. Colonia británica, al frente de las costas latinoamericanas, pero a más de 11.000 kilómetros de Londres. Las Malvinas no son solamente argentinas, son latinoamericanas. Nuestros pueblos no nos disculparán si no tomamos decisiones históricas, si no podemos corregir estos vestigios de neocolonialismo en nuestra América, debemos sin temor, con rapidez, buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro. Felizmente, ya tenemos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, y la Unión de Naciones del Sur, nuestra querida UNASUR. Queridos compatriotas, estoy persuadido de que una prensa libre es vital para la democracia, pero estoy igualmente convencido de que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y en Latinoamérica, no solo en Ecuador, en Latinoamérica, con las honrosas excepciones de siempre, la prensa es mala, muy mala. La prensa latinoamericana viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodísticas. Silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario. A la vez que en todo el grupo de medios se despido intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y el escándalo. Atentos, antes de que me lleven a la CIP, a la CIDH, antes de que llamen a Torquemada para quemarme en hoguera, quiero decirles que tan solo he leído textualmente la carta de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura Latinoamericana, en su denuncia contra diario El Comercio de Lima, por su descarada intromisión en las pasadas elecciones presidenciales peruanas. La pregunta es, ante tan grave acusación de alguien que es parte del sistema, que escribí en ese diario, ¿qué se hizo? Por supuesto, nada, absolutamente nada se ha hecho al respecto. Además de su dudosa propiedad, recuerden que aquí tenemos medios propiedad de Empresas Fantasmas en Islas Caimán, además de su dudosa propiedad en manos de élites que callaron ante las dictaduras y dominan desde siempre nuestros países, los medios de comunicación privados juegan un rol político. Ellos mismos, frecuentemente, ellos mismos, frecuentemente se definen como el contrapoder del poder político. En ese caso, cabría preguntarse, ¿qué legitimidad puede tener en democracia un actor político cuya única virtud ha sido el tener dinero para comprarse una imprenta? Y si les gusta tanto el equilibrio de poderes, del que siempre hablan, ¿cuál es el contrapoder del mayor poder fáctico de nuestra América? La prensa. Es acá gracioso. Hablan de criticar al poder, pero ellos mismos son uno de los mayores poderes. Poder más invulnerable que el poder financiero, porque han tenido la habilidad de identificar sus negocios dedicados a la comunicación con libertad de expresión. Poder criticar, como medio de comunicación, es criticar la libertad de expresión. Eso es tan brillante como decir que criticar al presidente es criticar a la democracia. Pero ellos creen que en la repetición está la demostración. Y es un poder más eficaz que el poder militar, porque no hay ejército que puede invadir el mundo. Pero la desinformación de esta prensa sí lo puede hacer. Se definen como contrapoder, es decir, actores políticos, pero no toleran respuestas políticas. Si la prensa difama, desinforma, calumnia a nuestros gobiernos, es libertad de expresión. Si algún presidente les responde, es atentado a la libertad de expresión. Si algunos son más libres que otros. Da que pensar, como dice Eduardo Galeano, que tengan absoluta libertad de expresión, porque no hay libertad de expresión. Al inicio, este poder probablemente era como un cachorro bien intencionado. Ya cuando empezaban los medios masivos, cuando se alfabetizó la gente, cuando bajaron los costos por los adelantos tecnológicos, llegaron las democracias, etc. Probablemente era la prensa, los medios de comunicación, este poder, como un cachorro bien intencionado, tratando de que el poder político no traspasara ciertas líneas rojas. Como por ejemplo el Yoacuso, de Emil Solá. Pero luego se convirtió en un mastín que acorrala al poder político, e incluso a los propios ciudadanos, en defensa de sus intereses mercantiles, de clases y políticos. No busca la generación de opinión pública, sino imponernos un Estado de opinión. Esto no fortalece la democracia ni el Estado de derecho. Atenta contra ellos. No importa en el Estado de opinión lo que haya propuesto en la campaña electoral, lo que se haya propuesto en la campaña electoral, y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Y se quiere mitificar a los periodistas, como heroicos luchadores contra gobiernos despóticos que no aguantan ninguna crítica. Suena muy bonito. La verdad es que la realidad de América Latina es más cercana a gobiernos con una inmensa legitimidad democrática, jugándose hasta la vida por superar las injustas estructuras de nuestra América, y perseguidos inmisericordemente por periodistas sin escrúpulos y por un poder mediático muchas veces mayor al poder mismo del Estado. Y que se sabe impune, además. No informan sobre conflictos. Los buscan, los inducen, los crean, los anhelan para vender más periódicos. Y en el caso de gobiernos insumisos, como el nuestro, para sojuzgarlos. Esto es irresponsable en cualquier sociedad, pero más aún en las frágiles democracias latinoamericanas. Recuerden el 30S, prohibido olvidar. Revisen quienes lo propiciaron con sus noticias falsas. Queridos compatriotas, defendemos la libertad de expresión, pero de todos los ecuatorianos y no solamente de ciertos grupos de poder. Creemos en la construcción de medios plurales que expresen las distintas voces de la ciudadanía, medios comunitarios, públicos y privados. Creemos en la democratización del espectro radioeléctrico. Promovemos la generación de una ciudadanía crítica que puede exigir su derecho a la información y a la comunicación y ejercer el control social sobre los medios para que cumplan con su función y no abusen de su poder. Pero también tenemos otros ejemplos de poderes fácticos, de nuevos colonialismos. Permítanme mencionar tan solo tres. El primero, como instituciones, y queridos colegas, esto es muy importante y muy grave, ¿cómo instituciones internacionales a las que los estados se adhieren de buena fe se convierten en fiscales de esos estados cuando no se les otorgó esa atribución? Un caso, la Interpol, Policía Internacional. Desde el 13 de julio del año 2000 hay un juicio penal en nuestro país en contra del expresidente Yamil Maguad, a quien a nivel humano incluso le tengo cierta simpatía, solidaridad, por todo lo que ha tenido que pasar. Hace poco la Corte Nacional pidió la correspondiente orden de captura internacional y la contestación de la Interpol con sede en Lyon, Francia, fue que era una persecución política. Así, el pedido de la Corte Nacional del Ecuador fue desechado por una instancia burocrática como la Interpol. De nuevo, burócratas sin legitimidad alguna, por encima de estados soberanos. ¿Hasta cuándo? Esto es gravísimo. Esto es muy grave. Se acabó la soberanía. Son ellos los que juzgan, no nuestras Cortes. Esto es intolerable. El segundo ejemplo, ese atentado a la soberanía de nuestros estados que constituyen los tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos. Y cualquier transnacional puede llevar a un Estado soberano a un arbitraje sin tener siquiera que agotar las instancias jurídicas internas. De hecho, sin acudir a ninguna. Si ustedes quieren ir a instancias interamericanas de derechos humanos, tienen primero que agotar las instancias jurídicas nacionales. Pero una transnacional con estos tratados puede llevar directamente a un Estado soberano a los centros de arbitraje. El capital con más derechos que los seres humanos. Y se han dado aberraciones terribles. Por ejemplo, el caso Occidental Petroleum, la famosa Oxy, donde el centro de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, con sede en Washington, condena al Ecuador a pagar 1.770 millones de dólares, más que nuestro presupuesto anual en salud y adicionalmente cerca de 500 millones en intereses. La mayor condena pecuniaria en historia del tribunal. Sobre este laudo, cito y abro comillas, los actos ilícitos de la Oxy que violan el derecho ecuatoriano se han subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de las empresas extranjeras. Cierro comillas y concluyo cita. Continúo citando. El laudo de mayoría es tan escandaloso en términos jurídicos y contradictorio en los términos jurídicos también que no tengo otra alternativa que manifestar mis discrepancias. Cierro comillas. Acabo cita. Estas citas y expresiones no son el grito indignado de algún funcionario patriota del gobierno ecuatoriano, sino el inusual voto salvado del árbitro Brigitte Stern, sorprendida por el descaro del írrito pronunciamiento. Otro caso es el de la petrolera Chevron, la tercera compañía más grande de Estados Unidos, la cual compró la petrolera Texaco, que operó en Ecuador hasta 1992. Chevron fue demandada hace aproximadamente 15 años, Chevron Texaco, por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación dejada por Texaco. Este caso judicial se trataba de un caso estrictamente privado, comunidades amazónicas versus Chevron Texaco. Chevron se pasó la década pasada luchando para que no se la juzgue en Cortes de Nueva York, lugar de domicilio de la empresa, sino donde supuestamente se había cometido la infracción, es decir, sucumbidos provincias del Ecuador. Y como perdió, se ha pasado esta década destrozando esas mismas cortes, que con tanto entusiasmo defendió cuando creía que podía comprarlas. Y como retaliación a que perdió su juicio, además de una campaña mundial de desprestigio contra Ecuador, nos demanda de otro centro de arbitraje, en este caso un citral de las Naciones Unidas, invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Tenemos un tratado con Estados Unidos. Pero en primer lugar, estos tratados no aplican para un juicio entre privados. Y en segundo lugar, lo más grave, Chevron Texaco dejó el país en 1992 y el tratado con Estados Unidos recién entró en vigencia en 1997, cinco años después. Pese a todo esto, pese a todo esto, en forma inaudita, el Tribunal se declara competente y más aún, ordena detener la sentencia dictada en Cortes Ecuatorianas contra Chevron. Es decir, nuevamente se acabó la soberanía del país, se acabó la independencia de nuestras Cortes. ¿Cuál es la realidad? Que estos tratados de protección recíproca de inversiones, impuestos, sobre todo en los años 90, en plena, larga y triste noche neoliberal, aceptados por gobiernos entreguistas en nuestro país, son un verdadero atentado a la soberanía. Además de existir multimillonarios negocios alrededor de todos estos casos y conflictos. El informe publicado por el Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, titulado Cuando la injusticia es negocio, señala que un selecto grupo de abogados y árbitros internacionales se está enriqueciendo, se están enriqueciendo a partir de las disputas entre inversores y estados en los tribunales internacionales. Señala que promueven activos y permanentemente nuevos casos, y cito, que habildean en contra de toda reforma a favor del interés público. Cecilia Olivet, uruguaya, una de las autoras del informe, afirma que, cito, la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Los gobiernos tienen las manos atadas, mientras que las multinacionales se benefician. Y un pequeño grupo de firmas de abogados incita a las corporaciones a demandar a gobiernos. Cierro cita. La investigadora asegura que, cito nuevamente, un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra gobiernos sigan generando millones de dólares. El tercer ejemplo que les quería mencionar, el grupo de acción financiera llamado GAFI. Ustedes saben que Estados Unidos, de América, fue objeto el 11 de septiembre de 2001 de uno de los peores atentados terroristas de la historia, que cegó la vida de centenares de personas, entre ellos más de 30 ecuatorianos. Como ustedes conocen, luego de la referida tragedia, los Estados Unidos advirtieron que era necesario controlar el movimiento de capitales, ya que descubrieron que el financiamiento de ese cáncer llamado terrorismo se había generado desde las propias cuentas de bancos americanos. Y reforzaron dentro del grupo de las siete potencias autodeclaradas las más ricas o poderosas del mundo, este grupo de acción financiera internacional GAFI, con el fin de establecer mecanismos de coordinación para que todos los países tengan un adecuado control del financiamiento del terrorismo y del narco lavado. En Sudamérica, estas acciones se denominaron GAFI del Sur. Esa buena intención inicial pronto se convirtió en un nuevo mecanismo de dominación, ya que las evaluaciones se utilizan políticamente. En este momento, tenemos amenazas del mencionado GAFI para poner al Ecuador en la lista negra, esto es, en la lista de los países que, en opinión de las grandes potencias, apoyan el terrorismo. O sea, somos los que apoyamos el terrorismo y el narco lavado. Vaya vean dónde están los paraísos fiscales, vaya vean dónde están los casinos, en los cuales sí se lava dinero y todo se mantiene en el anonimato. Pero resulta que somos nosotros los que lavamos dinero y financiamos al terrorismo. A no dudarlo, nuestra amistad con el gobierno de Irán está pasando factura. Amistad que la ratificaremos una y mil veces. Amistad que la ratificaremos una y mil veces. Por el cariño al noble pueblo persa y porque este Ecuador soberano no le va a pedir permiso a nadie para establecer relaciones bilaterales con los países que quieran. Pero también hay mecanismos más sutiles de dominación que ni siquiera percibimos. Los bienes ambientales son bienes públicos, es decir, de libre acceso y de consumo colectivo. Todos podemos respirar el aire puro producido por la Amazonía. Y por todo el aire puro que genera esa selva amazónica, pulmón del planeta, sin el cual la vida humana en la Tierra no solo sufriría un gran deterioro, dejaría de existir. Los países de la cuenca amazónica no recibimos nada a cambio. Mientras que los mayores contaminadores, los países desarrollados, no pagan a su vez absolutamente nada por consumir ese bien ambiental. Pero imagínense ustedes, por un instante, si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes públicos ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores, los consumidores de esos bienes ambientales. ¿Quién puede dudar que hace rato nos hubieran obligado, incluso por la fuerza, con las invasiones que todos conocemos, etcétera, a pagarles, entre comillas, una justa compensación por esos bienes ambientales? Por supuesto, todo en nombre de la justicia, el derecho internacional, la civilización. Ellos no nos pagan nada. Pero ¿cuál es la paradoja? Resulta que los países ricos también producen bienes públicos, de libre acceso y de consumo colectivo. Conceptualmente lo mismo. Es decir, sin barreras técnicas para la exclusión. Como por ejemplo conocimiento, ciencia, tecnología. Cuando hay un nuevo descubrimiento está disponible a todo el planeta. Pero entonces sí se imponen barreras institucionales. Básicamente patentes para ser compensados por el consumo de ese bien o la utilización de ese bien. Aquí mismo en nuestro país existe atacársel por no pagar regalías, royalties. Lo cual, dicho sea de paso, es lo más parecido a la cárcel por deudas. Todo está en función del capital. Todo está en función del más poderoso. No de la lógica ni de la justicia. Los bienes públicos globales, producidos por países pobres, deben ser gratuitos. Los mismos bienes públicos, producidos por los países hegemónicos, atacárselo si no se paga. Lo triste es que muchas veces, con entusiasmo, participamos en estos mecanismos injustos, diría, de explotación. La compensación por la generación de bienes públicos globales, implica un problema político de redistribución del ingreso mundial. Tenemos la iniciativa Yasuní-TT. No nos ha ido tan bien. ¿Por qué? Porque no es un problema de lógica ni de justicia, sino de poder. Si he aprendido algo en estos seis años como presidente, es que al mundo lo domina el capital. Así como los intereses de países hegemónicos, también dominados internamente por dicho gran capital. Queridos amigos, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Los dobles estándares punten por doquier. Y se quiere sostener hasta las más aberrantes irracionalidades, todo como mencioné, en función del capital. No pretendemos cambiar esta situación desde Ecuador o desde nuestra América. Probablemente la cambiarán los ciudadanos indignados del primer mundo. Pero al menos debemos defender a nuestros pueblos de estos poderes, evitar que nuestras democracias sean restringidas, mantener nuestras soberanías. Por ello, la patria grande ya no es solo un ideal de nuestros libertadores. Es una necesidad de supervivencia. Un escudo contra la explotación, contra el neocolonialismo. Desunidos nos seguirán tratando como el patio trasero. Separados será el capital transnacional el que nos imponga las condiciones. Juntos seremos nosotros los que le pongamos las condiciones a ese gran capital en función y en beneficio de nuestros pueblos. Hay tanto que podemos hacer a nivel de la comunidad latinoamericana y del Caribe, CELAC, de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y a nivel, sobre todo, de la Unión de Naciones del Sur, a nivel del ALBA, para evitar los abusos del capital transnacional. Por ejemplo, crear nuestras propias instancias para resolver controversias en materia de inversiones. La nueva arquitectura financiera regional, nuestro propio Fondo del Sur, Banco del Sur, nuestro sistema de compensaciones, el comercio. La armonización de políticas salariales, y entre ellas, un salario mínimo regional para nunca más competir, deteriorando, afectando a nuestros trabajadores, a nuestra fuerza laboral. No hay tiempo que perder. Tenemos demasiado por hacer a nivel de la patria grande. Y ya se nos fueron dos inmensos latinoamericanos e integracionistas. Néstor Kirchner, primer secretario ejecutivo de ese sueño llamado UNASUR. Y que como presidente, nuestra querida Argentina, la levantó como el ave fénix de las cenizas, en la que le había dejado el neoliberalismo más corrupto. Y también se nos fue el comandante Hugo Chávez Frías. Como lo extraño a mis hijos, la primera posesión se pasó molestando a mi nini, mandándole besos volados, etc. Me estuvieron diciendo eso todo el camino. También se nos fue el comandante Hugo Chávez Frías, quien abrió este cambio de época en nuestro continente. Cuando solo contra el mundo pudo democráticamente derrotar en 1998 a las burguesías que habían saqueado a su país y quien dejó la vida sirviendo a su adorada Venezuela y a la patria grande. Podrán haber partido físicamente, pero quedan millones de Kirchners, millones de Chávez, para continuar con el sueño de la patria grande, unida, justa, libre, digna. Hermanas latinoamericanas, hermanos latinoamericanos, no tenemos tiempo que perder. Queridos compatriotas, nuestra propuesta en campaña fue clara y los resultados electorales contundentes. Utilizar con absoluta responsabilidad social y ambiental, pero en su máximo potencial, nuestros recursos naturales no renovables. Usar el extractivismo para salir de él e ir hacia una nueva matriz productiva basada en el único recurso ilimitado, la mente humana, las ideas, la innovación. También, como lo anunciamos en campaña, del manejo de los sectores estratégicos, entre ellos nuestros recursos naturales no renovables, así como encargado de la diversificación de la matriz productiva, estará el querido amigo y compañero, vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, a quien cedo en estos momentos la palabra. El Ecuador se encuentra en un momento histórico. Tenemos la oportunidad única de crecer y dar ese salto hacia el desarrollo, con el firme objetivo de reducir la pobreza hasta que no quede ni un solo ecuatoriano sin oportunidades. El momento de hacerlo ha llegado. El momento de hacerlo es ahora. Estos últimos seis años recuperamos el manejo de los sectores estratégicos. No fue retórica. Son hechos reales. Cuando nos planteamos la necesidad del cambio de la matriz energética, ya estábamos pensando en un Ecuador diferente. Estábamos pensando en el cambio de la matriz productiva, en una economía basada en el conocimiento. El primer paso está dado. Hoy los sectores estratégicos están a servicio de todos los ciudadanos. El trabajo fue arduo. Significó un cambio profundo para tener servicios de calidad, de empresas públicas eficientes, rentables. Dejar atrás décadas y décadas de corrupción y de inoperancia. Hoy los sectores estratégicos son verdaderas herramientas para alcanzar el desarrollo social, desarrollo económico de todo el Ecuador. Y la sinergia con la producción es clave en este proceso. Hoy el Ecuador es un ejemplo para el mundo entero en el manejo soberano de nuestros recursos naturales. Ya estamos cambiando la matriz energética. Pasaremos del 45% de hidroelectricidad al 93% en el año 2016. No solo cubriremos la demanda interna, sino que exportaremos energía, energía renovable a países de la región. Aquí ya hay un claro ejemplo del cambio de la matriz productiva. De ser exportadores de petróleo, un bien primario y no renovable que se va a acabar, ahora seremos exportadores de servicios, servicios de energía, energía renovable a los países de la región. El balance energético nacional, es decir, cómo consumimos nuestra energía y cómo la producimos, qué tomamos para producirla, ya nos exige un cambio y nos indica el camino. Nuestra demanda de energía depende todavía en un 78% del petróleo. El 50% del consumo energético de todo el país es para transporte. Con energía hidroeléctrica reemplazaremos el uso de combustibles no renovables e importados por energía ecuatoriana, energía más barata y amigable con el medio ambiente. Nosotros sí protegemos el medio ambiente. Este es otro elemento del cambio de la matriz energética que impacta en la matriz productiva y en la balanza comercial que debemos proteger. Para satisfacer la creciente demanda que va de la mano con el crecimiento económico del país y del sector productivo, es necesario incrementar el horizonte de reservas petroleras y otras fuentes de energía como el gas natural, la onceava ronda petrolera, así como la reactivación de la exploración de gas natural y el impulso a la minería, están en marcha. Todos son mecanismos necesarios para el financiamiento, para el cambio de la matriz productiva. Otro claro ejemplo de transformación estructural es la construcción de la nueva refinería del Pacífico. No podemos seguir exportando petróleo para importar derivados, sacando dólares de nuestra economía. Junto a la refinería se desarrollará un polo petroquímico para la demanda nacional y también para la demanda regional, que originará un encadenamiento productivo para proveer los servicios y los insumos que este tipo de industrias requieren. Es importante destacar que ahora los excedentes petroleros y mineros generan infraestructura para desarrollo local, para de forma acelerada llevar el buen vivir a las regiones donde se encuentran estos recursos. Tal como lo propusimos en nuestra campaña electoral de las nuevas reservas, el 100% serán para desarrollo local para que nuestra Amazonía sea la primera región de toda la patria en erradicar la pobreza. Los proyectos multipropósitos que se ejecutan en la actualidad y que administran los recursos hídricos aumentarán la productividad agrícola radicalmente. A finales de este nuevo periodo de gobierno, 620.000 hectáreas serán beneficiadas con riego y control de inundaciones. Los agricultores recibirán respaldo del gobierno para direccionar su producción al consumo interno o la exportación en aquellos productos que también fortalezcan la balanza comercial. Toda esta fuerte inversión pública ha dado un impacto positivo. Solo en los sectores estratégicos la inversión sobrepasa los 15.000 millones de dólares en estos últimos seis años. Nunca ha visto en la historia. En este nuevo periodo de gobierno vamos a cambiar la matriz productiva. Llevaremos el Ecuador a la industrialización, impulsando el emprendimiento público y privado. El desarrollo de la siderurgia, metalurgia, refinería, petroquímica, como industrias industrializantes que desencadenan otros procesos de industrialización son fundamentales pues generan encadenamientos productivos y crean oportunidades para el desarrollo de todos los ecuatorianos. El cambio de la matriz productiva tiene como objetivo primordial ser menos dependientes de los recursos naturales no renovables que se van a terminar, que son finitos, y enfocar nuestro crecimiento en la economía del talento humano. Es decir, que los ecuatorianos seamos el medio y el fin mismo de nuestro desarrollo. La articulación de estas industrias industrializantes y la economía del conocimiento nos permitirá elevar la productividad con alto valor agregado, con alta capacidad de transformación. Así abriremos nuevos mercados internacionales. Hoy el mundo nos mira de manera distinta. Seguiremos atrayendo la inversión extranjera que esté dispuesta a trabajar bajo políticas claras de respeto al Estado, de respeto a las comunidades, de respeto a nuestros trabajadores, de estricto respeto al medio ambiente. Las condiciones están dadas. Tenemos los planes y la capacidad de ejecución para continuar siendo un destino atractivo para los capitales y la cooperación internacional. Hoy somos un país soberano, somos un país orgulloso, miembro de esta patria grande y de una nación que estratégicamente se inserta en el mercado global. Los créditos que se entregarán a través de la banca pública a los productores y empresarios serán proyectos que aporten a este cambio de la matriz productiva. Las empresas contarán con los recursos económicos necesarios para crecer, generar empleos de calidad y ventajas competitivas para el país. El trabajo digno será uno de los pilares fundamentales para esta transformación. Así seguiremos reduciendo el desempleo, pero esta vez con este nuevo modelo económico, con nueva estructura económica, generando puestos de trabajo de mayor calidad. El cambio de la matriz productiva será un mecanismo para la redistribución de la riqueza, para generar un desarrollo con equidad. Construir este país en el que ningún ecuatoriano se quede en la pobreza, nunca más. Estamos entrando en la era de la creatividad y el talento humano. Estamos construyendo un país más fuerte ante cristas externas. Desarrollaremos una nueva economía basada en el conocimiento. Este es el modelo de las ideas y del saber. Una economía innovadora, diversificada, solidaria, en clara contraposición al modelo de la escasez de los recursos no renovables. Lo mejor está por venir para el Ecuador. Todo lo que realizamos en estos seis años no fueron acciones coyunturales o azarosas. Es el resultado de un proyecto, de una visión de país, de una generación de ecuatorianos que nos dimos cuenta que el momento para crecer es ahora. No lo podemos hacer solos. Los desafíos que enfrentamos merecen que todos los sectores, sin importar su ideología, nos unamos para trabajar juntos. Y con confianza, trabajaremos especialmente con los jóvenes, con esa nueva generación que hoy se prepara para ser quienes generen el talento y las ideas que sigan transformando el Ecuador. Y que mañana asuman el pleno poder político para continuar fortaleciendo la revolución ciudadana como hoy lo han hecho en la Asamblea, querida compañera. Queremos ser más dependientes, dependientes, pero dependientes de la innovación y las ideas, dependientes del talento de los trabajadores responsables, de los empresarios comprometidos, de los jóvenes, de los emprendedores, los investigadores, los artesanos, los agricultores, de los compañeros indígenas, los compañeros montuvios, los compañeros afroecuatorianos, de los compañeros discapacitados, de todos los que apostamos por un Ecuador mejor. Vamos a trabajar muy fuertemente con todos los que construyen, no con los que destruyen. Para cambiar la matriz productiva y salir definitivamente de la pobreza, el momento es ahora. Y las personas somos nosotros. Por eso, en este día histórico para la democracia, la soberanía y para el socialismo del buen vivir, los invitamos a sumarse en este pacto productivo que hoy hemos propuesto y que será la médula del nuevo periodo de gobierno. Seguiremos, por supuesto, el camino trazado por el compañero Lenín Moreno Garcés, quien siempre, siempre será nuestro vicepresidente, alguien que sin duda ya ha pasado a la historia por su enorme corazón y su gran capacidad de gestión. Los invito a seguir creciendo juntos, invirtiendo y apostando por nosotros, apostando por el Ecuador, ese Ecuador que nos hicieron creer que no podíamos tener. Que no era para nosotros, de que no éramos capaces. Nunca más dudemos de lo que somos y de lo que podemos hacer como ecuatorianos. No tenemos límites, compañeros. Hoy el mundo... El mundo nos mira de manera distinta. Nos mira con atención. El mundo ve un país que crece. Ve al Ecuador de las hidroeléctricas, de la energía, de las carreteras, de los puertos, aeropuertos, de los hospitales, de las oportunidades, el Ecuador de la soberanía, con estabilidad, con fuerza, integrado al mundo, con reglas claras y justas, con educación, ciencia y tecnología, con orgullo y con autoestima. Vamos, ecuatorianos, vamos ahora por este cambio en la matriz productiva en estos próximos cuatro años. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces al vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, quien señaló que la sinergia de la producción es clave para la construcción del país. Ha indicado que exportarán energía renovable a países de la región. Ahorita ya es la primera víctima del nuevo trabajo de su padre. Hoy día es su cumpleaños y no pudo tener su fiestita porque tiene que estar aquí presente. Compatriotas, queridos invitados internacionales, amigas y amigos, el respeto a la naturaleza y la participación social son características del socialismo del siglo XXI. Y nadie, nadie ha dado mejor ejemplo de aquello que la revolución ciudadana. sin embargo, hay excesos y fundamentalismos que harían fracasar cualquier proyecto político. Dogmáticamente se ha pasado un extremo a otro de considerar al ser humano lo único importante en la naturaleza sin que importaran los efectos ambientales de nuestras acciones a considerarlo ahora en poco menos que un estorbo en dicha naturaleza. Para nosotros el ser humano no es lo único importante pero sigue siendo lo más importante de la Pachamama. Y como ya mencionamos, el imperativo moral es sacar a ese ser humano de la pobreza para lo cual necesitamos un uso responsable y total de nuestros recursos naturales. Buscar superar la economía extractivista con el infantilismo de no extraer petróleo equivale a superar la economía agroexportadora dejando de exportar banano. Seguramente lo único que se lograría sería más miseria. Sobre la participación social, ciertos grupos pretenden no la consulta previa que la cumplimos está establecida por los tratados internacionales y por nuestra constitución sino que pretenden el consentimiento previo que en la práctica nos lleva de la democracia de las mayorías a la democracia entre comillas restringida donde ciertos grupos tienen capacidad de veto lo cual desarrolla corrupción además de hacer a nuestros países ingobernables. Nuestra gran oportunidad para poder desarrollarnos con soberanía sin tener que soportar la explotación que tuvieron que aguantar ciertos países del sudeste asiático que deliberadamente tuvieron que permitir que se explote su fuerza laboral porque no tenían recursos naturales Latinoamérica que así los tienen no tenemos por qué pasar por esa etapa nuestra oportunidad para lograr ese desarrollo en soberanía sin aguantar explotación sin tener que someternos a las transnacionales para poder decirles con dignidad vengan si quieren esa oportunidad son nuestros recursos naturales no renovables Allende decía el cobre es el pan de Chile pero ahora resulta que querer aprovechar responsablemente los recursos naturales es ser reaccionario como todas estas tonterías se sostienen en nombre de una nueva izquierda supuestamente ambientalista e indigenista es necesario queridos colegas de gobiernos de izquierda movimientos de izquierda América Latina Foros Sao Paulo es necesario un pronunciamiento claro de la izquierda latinoamericana y mundial sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el consentimiento previo ya que insisto con tanta novelería y ligerezas no habrá proyecto político viable nadie puede negar la legitimidad democrática de nuestra propuesta hemos ganado hasta en las parroquias de los supuestos opositores al modelo extractivista pero siempre queda el recurso de declararse dirigente social invocar el derecho a la resistencia y tratar de imponer su agenda política así haya sido totalmente derrotada en las urnas se es demócrata a conveniencia no permitiremos no permitiremos que el derecho a la resistencia consagrado en nuestra constitución se convierta en patente de corso para que los grupos perdedores de las elecciones impongan sus agendas a la fuerza el rol de la supuesta ultraizquierda es absolutamente funcional al estatus quo presentan cosas imposibles inviables no tratan los problemas fundamentales el absoluto dominio del capital en todos los ámbitos la supremacía de este capital sobre el trabajo humano el neocolonialismo al que pretenden someter a nuestros países el monopolio de la comunicación en manos de la derecha están totalmente equivocados en los énfasis y en los análisis y son esos extremos lamentablemente los que han demorado incluso impedido la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo del país como por ejemplo la urgencia de exploración para incrementar nuestras reservas petroleras que se agotan aceleradamente el debate público está plagado en lugares comunes tales como la maldición del petróleo entre comillas o él se puede vivir sin oro pero no sin agua brillante falsos dilemas que no resisten el menor análisis por el agua por la naturaleza por la vida por el ser humano sobre las cuales y los cuales nadie tiene el patrimonio exclusivo invitamos a conversar a todas las personas y grupos de buena fe pero no en base a la insensatez sino en función de cosas inteligentes posibles deseables como el uso de los recursos que generen el petróleo la minería para proteger nuestra Amazonía que está siendo depredada por madereros ilegales sin que el país tenga los medios para poder evitarlo que también está siendo destruida por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria por lo que la Amazonía necesita un cambio urgente de técnicas y matriz productivas discutamos el uso de esos recursos para salvar nuestros ríos hoy envenenados no por la minería por las aguas servidas de las ciudades o lo más importante utilicemos esos recursos ya lo dijo el señor vicepresidente para superar el principal atentado a la naturaleza a los derechos humanos al buen vivir la pobreza empezando por los territorios y pueblos ancestrales donde se encuentran estas riquezas queridas amigas y amigos estoy convencido que la clave del éxito de una sociedad es la cultura de la excelencia con talento humano ciencia y tecnología junto a una adecuada combinación de acción individual y de acción colectiva en base de un proyecto nacional cultura de la excelencia donde desde el más sencillo lustrabotas hasta el presidente de la república haga las cosas extraordinariamente bien jóvenes a huir de la mediocridad como de la peste existe todavía mucha mediocridad en el país discurso mediocre político mediocre empresarios mediocres trabajadores mediocres medios de comunicación mediocres cultura de la excelencia que implica asumir responsabilidades erradicar la victimización y el paternalismo es indudable que los indígenas han sido víctimas de las peores injusticias pero eso no les da supremacía moral sobre los no victimizados no los exime de responsabilidad sobre su situación actual tampoco los hace referencia del buen vivir del suma causae cultura de la excelencia para no temerle a la innovación por el contrario buscarla pues es la clave del progreso lamentablemente se pretende hacer una apología de la resistencia y no a la afectación de los derechos sino resistencia al cambio se hace de la inmovilidad una virtud creen que la miseria es parte de la cultura del folclor de nuestros pueblos ancestrales nuestros pueblos ancestrales no viven bien necesitan servicios básicos niños sin zapatos vivienda sin piso con tierra no es folclor no es cultura en el siglo XXI es miseria pretender inmovilizarlos en dicha situación es simplemente criminal el desafío para nuestros pueblos ancestrales y para la patria entera es cambiar para superar la pobreza sin perder nuestra identidad y aquello es posible pero para caminar con nuestros propios pies como decía ese prócer uruguayo José Gervasio Artigas es necesario también talento humano conocimiento ciencia tecnología cultura de la excelencia y talento humano ciencia tecnología sin embargo no es raro el que en nombre de culturas ancestrales se pretenda satanizar hasta el progreso técnico asumiendo que nos aleja un supuesto buen vivir en armonía con la naturaleza como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate la caridad en verdad cito considerar ideológicamente como absoluto el progreso técnico y soñar con la utopía de una humanidad una humanidad que retoma que retorna perdón a su estado de naturaleza originario son dos modos opuestos para eximir al progreso de su valoración moral y por tanto de nuestra responsabilidad cierro cita no hay duda que en América Latina el voluntarismo incompetente ha hecho más daño que la mala fe sin talento humano sin ciencia y tecnología no habrá futuro no resolverá todos los problemas pero sí gran parte de ellos finalmente hemos hablado de la adecuada combinación de acción individual y colectiva demasiado individualismo destruye a la sociedad demasiado colectivismo destruye al individuo y ambos son necesarios para el buen vivir acción individual que nos dé emprendedores lo ha dicho Jorge individuos innovadores creativos acción colectiva para que las sociedades dominen a los mercados para buscar y alcanzar los objetivos sociales de eficiencia justicia y libertad y ustedes queridas compañeras y queridos compañeros asamblistas primero mis felicitaciones por las elecciones y por esa dirigencia que tienen un saludo también a nuestro expresidente de la asamblea Fernando del Corcho Cordero a ustedes queridos compañeros asambleístas quien no hace un compromiso con lo sustancial hace necesariamente un compromiso con lo insustancial a ser más eficientes y eficaces que nunca sin desgastarnos en discusiones que de ninguna manera son prioritarias centrarnos como sociedad y sobre todo como proyecto político no en objetivos grupales y peor aún individuales que nos dividen nos inmovilizan sino centrarnos en los grandes objetivos nacionales vencer la pobreza y la inmoral desigualdad desigualdad de género étnica social regional que aún padecen nuestro país que aún padece perdón nuestro país alcanzar la democracia real la de los derechos como tales y no como dádivas o peor aún como mercancías profundizar los derechos políticos para vivir una democracia radical acumular ese talento humano ciencia tecnología para hacer nuevas y mejores cosas que nos hagan menos vulnerables con más empleo y mayor ingreso para lograr el buen vivir estamos ante un ataque impresionante contra los gobiernos progresistas bien lo sabe nuestro querido hermano Nicolás Maduro no podemos desgastarnos dividirnos estancarnos muchas veces en cuestiones supuestamente de vanguardia en cuanto a moral individual no compartidas incluso rechazadas por la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano sepamos asumir alberdero adversario el neocolonialismo los abusos del capital internacional cuyas tenazas se evidencian cada vez más de forma brutal las pocas veces creo que hablo por mis colegas seguramente le ha pasado lo mismo a mi me ha pasado las pocas veces que hemos tenido ganas de desistir de este sueño de esta lucha no ha sido por los aciertos del enemigo sino por la inconsecuencia de los amigos por nuestros propios errores por la absurda defensa de espacios institucionales perdiendo de vista el proyecto político común no ha faltado también quien nos avergüence con casos de corrupción el mayor favor que le podemos hacer a los adversarios de la revolución queridos asambleistas es centrarnos en lo poco que nos divide y no en los grandes objetivos nacionales y bienvenida la oposición democrática nos llena de esperanza las declaraciones de la segunda fuerza política del país en el sentido de que ellos van a inaugurar la oposición reconociendo que lo que hemos enfrentado todos estos años ha sido obstruccionismo insultos abierta conspiración qué bueno qué bueno tener una oposición ideológica para poder debatir con ideas con argumentos reiteramos nuestra disposición de dialogar con todas y todos por el país con la gente de manos limpias corazones ardientes y mentes lúcidas por la patria siempre será infinitamente más lo que nos una que lo que nos separe lleguemos 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 a consensos mínimos por la lucha política no socavemos los propios cimientos de la nación no más paros no más ilegales medidas de hecho no más violencia con el gobierno de la revolución ciudadana ustedes ya lo saben por el diálogo todo por la fuerza nada yo estaré si Dios lo permite tan solo cuatro años más pero esta revolución debe durar para siempre en este mi último periodo aunque tan solo uno más de nuestra revolución queridas compañeras y compañeros en este mi último periodo pero tan solo uno más de la revolución mucha más contundencia mucha más eficacia escuchando a todos con la mayor participación pero sabiendo tomar decisiones no estamos para posiciones pusilánimes que esconden cobardía vanidades el que dirán el buscar pasar como insignes demócratas pretendiendo contentar a todos y en consecuencia terminando haciendo nada debemos jugarnos hasta la vida para avanzar lo más rápidamente posible con prisa sin pausa oigamos las voces de nuestro pueblo las voces de la historia y no la de los mismos de siempre por medios de comunicación y ecos que tengan la historia no recordará a los mediocres si el nuevo país que estamos construyendo ¿quién recuerda a los enemigos de Alfaro? por el contrario ¿quién puede olvidar Alfaro a la revolución liberal? y aunque estamos solo para servir a nuestro pueblo y nadie debe pretender perdurar en memoria alguna esto nos dice que la historia sabe reconocer a los que supieron cumplir con su deber olvidando a los que buscaron únicamente destruir Alfaro repetía que en la demora está el peligro Bolívar Bolívar decía si antes de descansar era mengua ahora sería traición no podemos fallar compañeros asambleístas los poderes fácticos lucharán por dividir ya han comenzado tenemos que ser muy precisos contundentes eficaces nuevamente no hay tiempo que perder queridas amigas y amigos el poeta irlandés Thomas Moore escribió los hombres suelen si reciben un mal escribirlo sobre el mármol si un bien en el polvo nosotros los revolucionarios del siglo XXI tenemos escrito a fuego en el corazón nuestro agradecimiento por los dones que nos ha dado el pueblo por el cariño y la confianza de nuestra gente ¿cómo no agradecer esas manos mentes y corazones solidarios cariñosos comprometidos que nos han permitido estar aquí y tener el privilegio de servir a nuestro pueblo la mayor gratitud para nuestros hermanos migrantes además de la extraordinaria victoria que obtuvimos en el exterior en España hemos logrado más del 80% de los votos aquellos exiliados de la pobreza expulsados de su propia tierra supieron llevar la patria pintada por dentro mantuvieron las antorchas del amor corriendo por la sangre con solidaridad con fe cuando todo a nuestro alrededor se derrumbaba fueron ellos prohibidos olvidar fueron ellos los migrantes los expulsados de su propia tierra los exiliados de la pobreza los que siguieron confiando en su país a pesar de los pesares ellos y ellas quienes supieron abrir nuevos horizontes fueron los que nos mantuvieron con sus trabajos con sus sacrificios con sus remesas aún a costa de la distancia y el desarraigo no olvidaremos jamás quienes fueron los responsables del dolor del éxodo de más de 2 millones de madres de hermanos de familiares sabemos la tragedia humana el dolor de las familias vuelvan queridos hermanos la patria ya no es del capital financiero la patria ya no es del poder mediático la patria ya no es de las burocracias internacionales de países hegemónicos de oligarquías entreguistas el Ecuador su país los espera con los brazos y el alma abiertos de par en par porque la patria ya es de todos sobre todo ustedes hermanos migrantes a los compañeros militantes dirigentes de alianza país gracias esta victoria es de ustedes ustedes lo saben gracias por la alegría por la conciencia la coherencia la entrega sin medida gracias por el trabajo constante por la organización y el compromiso sin ustedes sería imposible avanzar en este sendero de luchas permanentes de combate por la dignidad de organización y de crecimiento revolucionario un agradecimiento especial a las autoridades locales alcaldes prefectos gobernadores presidentes de juntas parroquiales todos con su ejemplo su trabajo construyeron esta esplendorosa victoria a los dirigentes comunitarios a las organizaciones barriales que con su trabajo con su ejemplo han sembrado de verde de verde país el territorio nacional un abrazo a todas y todos los compañeros candidatos asambleístas la mayoría electos por el pueblo ecuatoriano algunos por los métodos de asignación de escaño beneficiando a las minorías no pudieron lograr la curul pero muchas gracias a todos los candidatos asambleístas que recorrieron las ciudades y los campos convocando a la unidad y a la conciencia gracias a ti Jorge estamos seguros que con tu aporte técnico con tu voluntad política el Ecuador avanzará con paso firme al buen vivir nuestra confianza en tu coherencia revolucionaria en tu hacendrado amor por la patria prohibido olvidar aquellos que quisieron mancharte han quedado descarnados en el ridículo hoy ya no habla la prensa corrupta de tesis ni de nada los que quisieron desacreditarte han quedado desacreditados la verdad brilla siempre adelante un abrazo cariñoso a doña Normita felicitaciones por tener un hijo tan lleno de patria esas madres mujeres increíbles de la patria padre y madre a la vez doña Normita Espinel un saludo a su querida familia a su esposa Cintia a sus hijos Jorge Elías que hoy día cumple 11 años y se perdió la fiesta ya empiezan los sacrificios ahorita hay que tener paciencia y apoyar siempre al papi y a David Fernando un saludo a su hermana Silvia un reconocimiento especial a las compañeras a los compañeros del palacio y la residencia Carondelet a todas y todos los compas del despacho por su entrega diaria y vaya que hay entrega vaya que hay trabajo mi agradecimiento particular a esos leales soldados y policías que forman parte del servicio de protección presidencial a los gallardos granaderos de Carqui que con tanta dedicación nos dan seguridad día a día a mis queridos amigos y compañeros de gabinete gracias por su trabajo por su entrega también la gratitud a sus familias que generosamente les han brindado el indispensable apoyo comprensión y cariño para cumplir también con sus funciones a nuestro querido Lenín Moreno la gratitud de la patria de la historia por su entrega desmedida por su compromiso con las causas más nobles por sus ideas por el buen humor por ser ejemplo de lucha en el trabajo en la esperanza ahí se lo devolvemos Rocío chica un poquito más viejo y feo pero buena gente como siempre un saludo a su querida familia a su esposa Rocío González sus hijas Cristina Karina e Irina en nombre de la patria muchas gracias sabemos que si su apoyo nuestro querido Lenín no hubiera podido estar todos estos años con nosotros querido Lenín realmente ha sido un privilegio haber trabajado contigo todos estos años te vamos a extrañar muchísimo ¿está? basta gracias 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 a mi madre por su amor sus oraciones que seguramente son las que nos mantiene aquí en Columos a mi hermana sobrino a toda la familia gracias a ti Anquería por el amor sin medida por todo tu esfuerzo y sacrificio que muchas veces no me lo reconozco no hubiera podido hacer esto sin ti y gracias por existir a Sofía a Ninic a Miguelito ¿cómo le dice al papi Miguelito? pelucón ¿no? ¿cómo le dice al papi Miguelito? pelucón gracias por existir ustedes son mi ternura mi sangre y mi adoración gracias por todo su apoyo cuantas vivencias alegrías pero también dolores en estos seis años apenas nueve días después de iniciar el gobierno la pérdida de la primera ministra de defensa de la historia del país nadie se va del todo mientras la memoria se levante como una bandera de combate Guadalupe Larriba la querida compañera la militante socialista nunca se irá de la revolución ciudadana de la lucha por la dignidad por la equidad por la patria y el buen vivir llevamos en el corazón a su hija Claudia quien la acompañó en el viaje fatal con apenas 16 años nuestro saludo respetuoso en recuerdo de los cinco valiosos militares de la patria que también fallecieron en aquel accidente el coronel Nicolás Gortaire los capitanes Richard Jurado Bayron Zurica y Celso Acosta y el teniente Luis Herrera no hay olvido posible para nuestras compañeras nuestros compañeros que se han ido quedando en el camino pero que avanzan siempre con nosotros jamás podré tampoco olvidar a los caídos aquel nefasto 30 de septiembre de 2010 el estudiante Juan Pablo Bolaños los soldados Jacinto Cortés y Edwin Calderón Edwin Calderón es policía Jacinto Cortés y Darwin Panchi y los policías Edwin Calderón y Froylan Jiménez un saludo respetuoso a sus familias y esto no quedará en impunidad mi agradecimiento imperecedero a todas y a todos los que salieron a las calles y a las plazas a defender este proceso a detener al golpismo a conquistar los sueños a combatir por la esperanza decenas centenas millares de hombres y mujeres de todas las edades discapacitados en sus sillas de rueda de todas las condiciones sociales en un solo puño en una sola voluntad para defender a la patria los cobardes que quisieron destrozar lo que con tanto esfuerzo se había conquistado decenas de miles que con banderas con el alma en cada grito pusieron la dignidad para enfrentar las balas asesinas pusieron la fe el optimismo la alegría para defender esta revolución que se construye no con violencia no con balas no con cañones sino con canciones con trabajo con honestidad y con millones de ciudadanas que luchan por el Ecuador libre y democrático nuestro compromiso reiterado para que jamás el Ecuador olvide a quienes estuvieron detrás de la celada detrás de la traición porque son los mismos que permanecen agazapados y sueñan con destruir a nuestra revolución el 30 de septiembre decenas de miles de ciudadanos desarmados avanzaron por las calles para rescatar al compañero presidente y fueron recibidos con golpes con gases con balas un saludo a todos los heridos golpeados dejados humillados por defender la democracia por defender el nuevo país un abrazo especial un abrazo especial al joven capitán del GEO Alex Guerra soldado de la patria esposo y padre que todavía se encuentra en Washington postrado en una silla de ruedas tratando de superar la paraplegia que le ocasionó la bala criminal incrustada en su espalda gracias a todos los soldados y policías que participaron del rescate exponiendo su vida su integridad física que nunca más las armas del pueblo caigan en manos de cobardes de traidores que apuntan contra ese mismo pueblo que jamás vuelva la sangre de inocentes a teñir las calles del Ecuador pero también que nunca olvidemos a los asesinos que no nos vuelvan a ensuciar el alma nunca olvidaremos ustedes tal vez no han escuchado jamás este nombre yo no lo puedo quitar de mi corazón de mi memoria nunca olvidaremos a Edgar Coloma pequeño niño de tres años y medio que el 2 de febrero en plena campaña fue atropellado en Balsapamba provincia de Bolívar pocos minutos antes de que pasara nuestra caravana pudimos ver su cuerpito ahí destrozado su familia desesperada en su memoria redoblamos el trabajo para que ningún niño padezca hambre para que jamás falte la escuela los alimentos la salud los cuadernos la medicina los libros mi cariño para los familiares de Frickson Viverdo y de Gregoria Poroso maravillosos compañeros que con tanto entusiasmo esperaban al presidente el 4 de febrero en Quinindé en plena campaña a María José Arce Edison Efraín Gómez Sonia Párraga Ibarra y Dolores Cedeños que fueron heridos víctimas todos de un demente Ecuador y el 4 de febrero y el 4 de febrero los niños y el 4 de febrero 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 Ruranaka mana tukuriskacho, tianrajmi, kaitxamukchusku wataka utiyayapas, aji ayipashmi ruranakanchek. Aplausos. 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 Aplausos.